La Buena Nueva es una solicitud que han estado haciendo propietarios de vehículos de procedencia extranjera, que aquí en Baja California le solicitaron al señor presidente la regularización de diversas unidades con número de serie que inician con letra y que no habíamos estado realizando. Entonces, ¿por qué inician con letra y no con número, como vienen de Estados Unidos o de Canadá? Porque provienen de Europa o de Asia. Entonces, buscamos el cómo sí podríamos proceder a la regularización de miles de vehículos que han estado solicitando acá en la frontera. Entonces, derivado de esta petición, se implementará la regularización de este tipo de vehículos. A partir del primero de diciembre se incorporarán al decreto existente de los vehículos que ya se encuentran en territorio mexicano, cuyos propietarios demuestren que fueron comercializados o importados en Estados Unidos o Canadá. Entonces, igual que el procedimiento que se ha venido siguiendo, podrán solicitar la cita para la revisión, pagar los dos mil quinientos pesos por vehículos. Es muy importante señalar para nosotros como requisito que se verificará que no cuenten con un reporte de robo. Esto en base a los datos internacionales con los que se tiene convenio.